Muy buenas a todos, aquí estamos en MFG, estamos en un nuevo vídeo de MNBA MyTeam Perdona si no se me escuchaba bien, estaba mirando para otro lado Vale, os explico que queremos hacer en este vídeo Para empezar, vamos a empezar con dos códigos de vestuario Que me enteré ayer de que existía Un momento, que los tengo apuntado en el móvil Para conseguir un par de cosillas, tampoco te regalan aquí de todo Vale, tienes que poner Thank you MyTeamCommunity A ver Thank you MyTeam Espérate que no me ha dejado Un momento No he escrito nada más, ¿no? Voy a mirarlo, ¿sabes? Si no funciona la segunda vez es que no sirve Vale, sí, sí, sí No sé en qué la habré cagado, pero bueno Vamos a ver en qué soltamos la bola Premios disponibles, tenemos tres fichas, un pack Vámonos En lo rojo Un momento que lo baje Lo bajo Y ya estamos Vale, hemos ganado 500 fichas Y tenemos también otro código Que este no es una palabra HZ 84 HZ 84 HZ 84 Y ahora HG 82V WP D WP D WP D 76 37 37 AITD AITD AIT 92 1 DW 92 92 1 D W Vale, que no me follen Este código no quedó que te da una recompensa de otras fichas Supuestamente Vale Ahí hemos comenzado Vamos ahora A la parte buena Que es El mercado de packs Vamos a pillar Vamos a pillar Del evento este Vamos a pillar los tochos Ahí, 20 packs 20 packs de los tochos Una cajita bastante buena Vamos a comprobar Lo que va saliendo Vamos a ver Cancha Contrato Knicks Terry Stotch Y ojo Un caminante Ojo De los Spurs Tindakan Tindakan Si De toda pinta Cartaza Ojo A la cartaza De Tindakan Esto que es Udonis Hustlin Vale Y Kenny Atkinson Ahora un Mikey Stick Clifford Vale Chocolata blanco Dude Jason Williams Jodones Hustlin Todo eso Lo vamos a echar Al mazo Vale Vale Kevin Love Bien Y jugador ¿No? Vamos a ver ¿Cuál es? Eddie Jones Jordan Doradas Jugador Jason Williams Otra vez Terry Stotch Y la pizarra All Tickers Ray Allen Bien 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 Russell Westbrook Ojo Anderson Varellado Que ya me salió Frank Vogel Theo Pinson Varellado Otra vez Nuevo objetivo dinámico Anota cuatro Suspensiones En partido Usando A Jason Munez Ok Jemmerio Jones Y Brett Brown Ojito ¿Quién es este? Jugador Varellado Otra vez Pesado Tío Se ha cambiado Dos bulls Nuevo objetivo Dinámico Ocho puntos Segunda oportunidad En un partido Usando Iron Mikey Ok Y otro jugador ¿No? Jason Taiton Vale Brian Grant Que también lo tenemos Y Dwayne Casey Ryan Sanders Pizarra Celtic Del 2008 ¿Quién eres? Eddie Jones Otra vez Vale Joe Walton Para un Mikey Otra vez Si nos trae alguno así chetado más Está muy pesado Este tesoro Viene un poco vacío ¿No? Pero vacío de cojones Y este igual Jason Winions Frank Vogel Vale Tenemos varios Repes ¿No? Tenemos varios Repes ¿Qué tenemos que hacer? Enviar 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 Todas subastas Si terminamos Antes Vale Unas Nos dan A Cedric Ceballos También Está bien Nos faltan 22 cartas Para llegar Vamos a conseguir A Cedric Ceballos Perfecto Y vamos a ver Que nos dan aquí Que paque es este Los Angeles Mirfiro Bastín Ah bueno Esto es para que hagas Tu Tu equipación Etcétera Evolución de cartas Tenemos Ya A Rose Mejorado Estamos con Wade Udonis Haslen También lo tengo Y Cedric Ceballos Que no sé A qué mejora Exactamente Mejorará Una carta roja Una Rue Y bueno Vamos a ver Gestión de quinteto O sea Porque esto Cambia ahora Que flipas Conseguí también A Cliffhagen En el modo este De Triple Throws Una carta Bastante Curiosa Precisamente El Triple Throws A lo que Vamos a jugar Ahora Bueno Vamos a ver Vamos a ver Hay que quitar Jugadores de banquillo ¿Qué tenemos? Tenemos Muchas cositas Tenemos a Westbrook Tenemos a Eddie Jones Tenemos a Duncan Tenemos también A Ceballos 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 Mejor dicho Ceballos Vale ¿Qué prefiero yo? ¿A Udonis Haslen O a Varillao? Yo creo que es mejor Haslen ¿No? Mejor Haslen Que Varillao Pero sí Juego al jugador Reemplazar Por Duncan A la Pivot Pivot Tenemos ya Un quinteto Bastante guay Bastante chulo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos A Haslen ¿Qué más? Podemos cambiar Reemplazar El jugador Tengo Eddie Jones Está agarta Lo que pasa Que quiero mejorarla Sería La mierda Crawford Ya mi banquillo Empieza a dar miedo Joder Tengo Tengo un banquillo Bastante guay ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos ir quitando Tengo Agua Esbrus También Claro Dios Mi equipo ya Acojona Y bueno Y con lo que nos ha sobrado O bien podemos pillar Esto Cinco cartas Uno de ellos Zafiro Superior Garantizado Me la voy a jugar Let's go Buddy Hill Will Barton Kimba Walker Porzingis Y Luca Donchich Ojo Luguita Luguita Lo quería Vale Venga Next Pivots Pivots Tengo ahí A Buche A ver Tengo A Kimba Kimba Walker Y a Porzingis Y a Donchich Esta carta no la puedo quitar La de Wave Todavía Ojos Tengo Tengo Todavía Me Vale, perfecto. Y así vamos bastante bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subastas. Tengo cosas que subastan bastante fuerte. Vamos a mirar los precios. Eddie Jones. Hay que mirar y comparar. 11.500. 10.500. 10.400 la vamos a poner. 10.300. 10.300. Tengo alguna más de Eddie Jones. Creo que no. Creo que no. No tengo ninguna más de Eddie Jones. Vale, vamos a mirar aparellado que tengo unos cuantos. Aparellado, ¿cuánto? 9. 9K este. 2.500. 2.000. 2.000. 2.000. 2.800. 1.700. Como para ellos. Así vamos viendo la otra parte de esto. Que es básicamente el comercio, ¿no? Voy a ir vendiendo jugadores para ir consiguiendo para comprar otros. Vale. Jason Williams. Vamos a buscarlo también. Vamos a ver cuánto. Imagino que no será muy caro tampoco. No es tampoco una carta super cheta. Mira, lo voy a poner a 2K y a tomar por culo. Ahora, vamos a ver cuánto. Paso. 3勝 A ver cómo me gusta. Vale, Udonis Haslen, tengo 2 20k, ojalá Ojo, eh, que está, está alto Haslen Eso es por elemento No, lo voy a poner a 14k los dos Toma por culo No, lo voy a poner a 14k los dos Brian Grant, Mikey A ver cuánto sale Brian Grant 5, 5, 5 5k, en serio Lo pongo a 4,900 Perfecto No, lo voy a poner a 14k los No, lo voy a poner a 14k los A ver, Mikey 1,900 Hostia, ¿estáis viendo la parte Abajo? Mi Fialichas T5 acaba de conseguir a Tim Duncan Tengo unos cuantos entrenadores ¿Cuánto cuesta Terry Stotch? Esperas Terry Espérate que estoy buscando a los jugadores No, 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 no A ver Color de equipo Lasers Aquí viene como los 3 lasers Entonces 4,500 4,450 3,500 3,500 3,300 Vale Vamos a ponerlo a 3,100 Mira, esto lo vamos a poner a 2,000 Este a 3,000 Este no cuesta una mierda Vamos a ponerlo a 3,100 Vamos a ponerlo a 4,000 Y ya está Ok, vale, ya hemos terminado otra parte del vídeo Vamos a ver, ahora Casi media hora ya, tío Joder, mellatera Vamos a ver Ok Tenemos muchas fichas Para poder buscar jugadores Podemos buscar A ver cuánto vale el LeBron LeBron cuesta 82 82K A la Pivo A la Pivo Vale, 80K No está tampoco Tan por las nubes Ahora mismo en esa posición tenemos a A este, a Cliffhagen Vale, vale, vale Tenemos también a Russell Tenemos un equipazo la verdad El equipo bastante bueno Es una mezcla de jugadores actuales con jugadores del pasado y todo eso Y está bastante bien De todas maneras en el momento que tengan muchas cartas y todo eso Podría hacer equipos Equipos temáticos y cosas de esas Pero eso más adelante Bueno gente Vamos a ver Vamos a echarnos Unos triple throws Con este equipo Este es el equipo que he estado utilizando Estoy utilizando también a Wade para Para ir consiguiendo Ugrade a la carta Jugamos contra Dennis Roder Byron Scott De los Grizzlies Y Marvin Bagley Tercero Let's fucking go Vale Objetivo 5 victorias más Para conseguir la siguiente carta Que nos regalan Por seguir Así que Vamos a ello Tenemos A Rose A Wade Y a Shaquille O'Neal Rose como veis De 89 Ya La carta finalizada Bueno vamos Y el uniforme de los Bulls Me encanta chaval El uniforme de los Bulls Es la hostia Se ha salido Afuera Afuera No Vale Canasta Es el router Vamos a ver Buena A Wade Ahora Hay que ir Gradeando A Wade Buah Que bien lo ha hecho A esos ruders Nos vamos Machaca En a Wade Falta Ponerse la pila En defensa Canasta Es rudder El modo este Está bastante guay A mi me moló Bastante Vaya Ayer Que fue La primera vez Que lo probé Buena Wade Defensa El puto Es rudder No es Uff Que rectificado Llegao Lo hagan a esto La está metiendo Roder Tío Es un Roder Contra Wade Esto Madre mía Vaya Tragada Está defendiendo Como el puto Joder Se la quito Tío Y le sale Rechace Para él Buena Wade Que va No falla Joder Primero que defienda Mejor Gana el partido Primero que llegue A una ventaja De dos Y llegue A veintiuno A veintidós Triple Desruder Fuera Buena Buena 14-14 El partido no veas Vaya Boquete Buena Wave Balones A wave Todo el rato A ver Para hacer la misión Oh Gorrete ¿Qué hace? No Menos mal Venga Vamos A madre Que lo parío A Rose Vale Buena Hostia Ahí Marcando Territorio Neil Vale Fuera 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 Se está poniendo nervioso Si metemos triple Ganamos Pero no me lo voy a jugar Al triple Venga Bien Bien Una más Y ganamos Tenemos que defender Sin defender Pero prefiero Defender Y ganar Por 4 Que por 2 Vamos a ver En defensa No es mi mejor Partido Hemos ganado Se ha acabado De ellos Tampoco Un partido No es Como veis Tampoco Es excesivamente Complicable Lo que pasa Que bueno Te empanas En defensa Ahí te las comes Por todos lados Vamos a ver Si nos toca Algo En el Open the ball Este No No me apetece Esta vez no Y nos da Una fichilla Ok Nos da una fichilla El objetivo El objetivo Es el General Green Este Vamos a cambiar A Rose Voy a probar A Westbrook Por dentro Voy a jugar Con Duncan Y por fuera Voy a ir a renovar Este Let's go Michael Red Dave Debusier Y Larell Sprewell Los dos últimos No se quienes son Michael Red Los dos son Bastante más antiguos Supongo Sobre todo El del medio El del medio La foto Eso es Bastante antiguo El de Bouchier Ese Vamos a ello Vale Tenemos a Webrook A A Duncan A A Wade Ahí va Russell La miniatura Está claro Que va a ser Russell Westbrook Y Duncan Vaya Mete mano Ahí El nuevo fichaje De los De los Rockets Oh Que gorro Falta Tío Duncan No intimida Tanto Como O'Neill Pero Duncan Era El triple De técnico Que O'Neill ¿Dónde va a parar? Acá El Alf El El ¡Ah! ¡Vale! ¡Ven! 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 ¡A tablero! ¡Vale! ¡Balón a Duncan! Está tapando la línea de fondo todo el puto rato, tío. Está tapando la línea de fondo todo el rato antes y eso lo ha hecho bastante bien. ¡Uh! ¡Qué gorro me ha puesto! ¡Ven! 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 Cada vez que me tapan la línea de fondo las paso putas. ¡Ven! 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 Tira desde ahí si tienes huevos. ¡Ven! 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 Venga, buena. A ver, lo parió. Lo hago por los puntos, ¿eh? Si no estaría ahí, hubiera pegado un paso y ya no veas. Momento... Dentro. Llevamos cuatro de ventaja. No deberíamos tener problemas en este game. Venga, bien, 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 bien. Qué guapo. Está la camisa que te ha tirado a pulso. Y love. Toss de Michael Red. Ha ido a por uvas. Buena, Duncan. ¡Hostias! Vaya cazada, tú. Vaya cazada. Vaya wey. Puto de Bushir, tío. Me la está liando, ¿eh? Vaya gorro de Duncan. ¡Vaya gorro de Duncan! En defensa no vea al lado, hostia, que sí, ¿no? Pobre de mí. ¡Vaya! Un minuto. Termino. Triple death wave. Perfecto. Puto Duncan, tío. Está roto. Todo roto, roto Bueno, vamos a seguir Vamos con el último reto Antonio Davis George Machinis y Danny Green Los últimos tres bastante chungos Oh no Oh no Empezamos mal Venga Rose Este Rose es de los que más me gusta de mis jugadores No lo entiendo Está un labrísimo en la hostia Guau, que ganastón de Danny Vale, bien Duncan Aguá Aguá Buena Buena finalización ahí de Tim Denkel Me juraría de que me han dado una buena hostia, pero en fin Ah, ha entrado tío No tenía que haber entrado a eso Let's go Vale, bien, bien, bien Por aquí Venga, bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Bien, bien, bien Bien Hay que seren Bien 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 El Casi Joder, como rompe Rowe Como rompe el cabrón Tiro de Danny Green Fuera No me dijeses ¡Solva! 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 ¡No me dijesen! ¡Solva! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Quién tenía la balda? ¡Uy, qué buena, Duncan! ¡No, no! Y ahora voy a Thaura. Joder, le salen dos rechaces a ellos Oh, que gorro me ha puesto Joder. 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 La mete, dios. Buenas rose. la mente tío Buena Rose con dos ganas tan más soy feliz agua agua hay un pariótico lo han taponado que buena me ha llamado una más voy a intentar hacerlo con Rose en uno para uno venga vamos se acabó voy a carrito de Rose puta madre tío hay partidos de estos que no veas en la defensa es un coladero y después tu ataque te tapona en varias y te complican este modo de juego me gusta la verdad puto triple throat así nos dan algo más también la caja y ya cerramos vídeo aquí voy a un huevo nada a Lucky nos dan a Gerald Green Sapphire Gerald Green y ya está vamos a hay que ir a recogerla o algo porque no lo sé o ya la tenemos ¿no? espérate un momentillo nada ya la tenemos en fin gente espero que haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós